Hola, hola a todos y bienvenidos a Bela A a la Z Mis amores, les voy a dar un poquito de contexto para que puedan ver el video que van a ver a continuación Porque creo que no lo hice en todo el ajetreo y toda la locura que he tenido estas semanas Bueno, contexto Mi querido esposo cumplía sus últimos 20 Así que un día les juro que se me ocurrió la grandiosa idea de hacerle un viaje sorpresa con su familia, con mi familia, con Salomón Para que Salomón también conociera el mar Bueno, me puse a preparar todo, a organizar todo y lo que van a ver a continuación es toda la preparación para este viaje Y aparte de eso, pues la reacción de Pipe al darse cuenta de la sorpresa de su familia Y Salomón conociendo el mar ¡Cállate! ¡Camila, ¿dónde vamos? No, ha sido de las experiencias más bonitas Yo todavía no puedo creer que esta sorpresa haya funcionado Yo soy la persona que menos aguanta las sorpresas en el mundo Yo sí tengo una sorpresa Le digo a Pipe, ¿cómo te tengo una sorpresa? Yo no me aguanto entonces haber aguantado casi 3 semanas con este secreto En serio me siento orgullosa y me estoy dando cuenta Que como todos mis pensamientos obsesivos y como mi ansiedad está como controladita Porque en serio lo pude aguantar y fue un éxito Así que bienvenidos a este video y espero que lo disfruten Bueno, acá ya comenzamos a arreglar Obviamente nos encerramos Para que Pipe no vea, ya estoy empacándole la maleta A Salomón estoy hablando pasito porque él está en el cuarto de al lado Salomón, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando? ¡Dale! Sí, mamá, estás haciendo locuritas ¿Quieres llevar este? Llévemoslo Es la última noche, no tengo más tiempo Felipe fue a la cocina a prepararse algo Yo estoy acá en el closet organizándole, sacándole como la ropa interior Y unas camisetas que tenía pensadas para él ¿Qué opinas de las que escucho? ¿Qué te voy a hacer? 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 Cuando se duerme cae como una roca Entonces voy a aprovechar para empacar las cosas de aseo de Salomón Operación Coco en playa Bueno, ya llegamos donde mi mamá Estamos empacando la maleta Aquí ya empaqué Me di cuenta que Falta como una pantalonita que le gusta mucho pipa Pero a mi hijo le toca aguantarse lo que hay Aquí ya voy mi ropa La de Salomón Cien mil pesos cuesta ese parqueadero ¿Y qué le hacen? Amor, yo tengo algo en el ojo que no me ha parado de molestar Porque es que creo que solo hay ballet Entonces cuesta cien mil Pues nos vamos en Uber No amor, qué fastidio está este ojo Buenos días Amor, puedo ver un segundo tu pantalla bloqueada ¿Qué es esto? O sea, ¿ves de qué era? Yo en la plaza ¿Con quién? Con Salomón y contigo ¿Ah? Con Salomón y contigo ¿Y qué tal si lo hacemos hoy? Calla, pinche No, pendico, ¿qué tal? Tampoco ¿Qué tal? César, ¿qué dice? César, ¿qué dice? Amor de juntas, vamos ¿A dónde vamos? No sé Dime tú, dime Si quieres cumplir ese de tu wish list Me dices y vamos Ya y lo hacemos ¿Qué tal si? No sé Yo solo trae una pantalones y un boxeo No importa ¿Nos hemos de una? Calla ¿Tienes que decir sí o no? Sí, sí, sí ¿Y Salomón va? ¿Salomón quieres ir? ¿Salomón quieres ir? ¿Qué? ¿Qué? No sé, amor No sé Es que se me antojo Es que tengo una pinta demasiado No, pues Camila ¿Dónde vamos? Tengo una pinta muy, muy veranera Para este frío que está haciendo en este momento No, 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 todavía no Salomón se vomitó demasiado ¿Qué pasó con ese? Carajos, vamos ¡Feliz cumpleaños! Amor, mete tus cosas de aseo acá ¿Por qué no volteas? ¡No! ¡Qué puta! ¡Qué puta! Y yo le he cogido a más Hasta mañana y a más Bueno, luego nos vemos Y yo sueno toda extraña ¿Por qué no puedo? Carajos ¿Y Vicente también va? Sí ¿Qué es tuve? Carmen, ¿cuántos días has planeado eso? ¡Muchos días! ¿Qué pasa si eso te da? No saben lo que pasó Estábamos ya llegando Cuando Salomón se vomita En el carro No, 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 no Dios mío, estamos entrando Felipe no entendía nada Todo O sea, Salomón vomitaba El señor del carro Era como ¿Cómo así? Mi carro Y no, horrible O sea, sería una experiencia Traumática Pero bueno, ya estamos acá Salomón me vomitó No, 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 no Menos malo Yo le traía una ropita de campeón Como siempre Bueno, opiniones Estás loca No se me pasó por la cabeza Pero ni un sello ¿Y estás feliz? Obvio Pero estás loca Hasta lo vamos a conocer El padre Mi organización Ovita y Mami ¿Qué tal? 10 de 10 Sí 10 de 10 Un poco tensionante ¿No? Pues porque Sabes que somos seres Sociales y comunicativos Sí Está en nuestra genética ¿Cómo tú? ¿Cómo tú, mi hobby? ¿Cómo tú? En mi caso Yo creo que fue El más difícil De conservar ese secreto Sí, literal Yo solo pensaba Cada vez que hoy Escribía algo en el grupo Yo decía Dios mío Por favor Que no vaya a decir nada Porque hoy es Tan prudente Esa es una de sus Más grandes cualidades Y aquí ya Vamos todos Nos vamos a conocer El mar Salomón No me lo mené Que se me volvía a vomitar Amorito ¿No pensaste Esa pinta de Camila Como que onda? Ni se me pasó Por la cabeza Alguien solo quiere caminar Con su pinta Que no combina Porque se vomitó Este viaje Este viaje no solo es Para celebrar A Pipe Es también Para que Salomón Conozca al mar Con sus dos abuelas En verdad Es un niño tan bendecido Ven para acá Mi amor Hijo ven Salomón 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 Se jugada Y allá Un paseo Por el avión Lo siento Lo siento Mi bebé es estos En los aviones Salomón Pequeñas declaraciones De cómo es viajar Con un bebé Con un chiquitín Así tan suave Súper 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 fácil Súper fácil Súper fácil O sea Mira yo estoy Súper relajada Estoy como así Como con un chimura Tomado Como que me lo hemos Comido todo el vuelo ¿Qué opinas? Súper fácil Súper fácil De verdad Se los súper recomiendo Son tan dóciles Estos niños de ahora Son ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Un señor? ¿Un señor? Amor Las sorpresas No terminan ¿Qué fue? ¿No has visto Dónde nos vamos a perder Ah, sí Felipe sigue en shock Estoy embarazada Fue menos sorpresa Que te dijera Que estaba embarazada A este día A los chingos Mirabas Suave Suave No Salud 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 Oigan lo peor Es que una persona Bien tiktok Como que le dio regalitos A las personas Que estaban De las de adelante Estás como Tengo como un bebé Me dejó disfrutar Seguramente Pero es que no llora No, él no llora Él no llora Pero ¿qué hace? Habla, se ríe, se mueve No se queda tierro Sí, Salomón no llora Salomón, en verdad Cuando llora Es porque algo está pasando Muy grande Ya llegamos Y mi canjancochito Obviamente no peloté Porque, chica, qué calor Salomón 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 O sea, miren Por favor Mira esta belleza Toda la casa Ya les voy a hacer un tour Porque está espectacular Pero toda la casa tiene terraza Y la terraza está al mar No Qué belleza Opiniones Te amo Te amo, mi amor Te lo mereces Puedes repetir lo que dijiste en el carro Es que no quedó grabado Y quiero dejarlo como para verlo Cuando estemos en un momento difícil de nuestra vida Que yo soy Cien de diez Yo les voy a hacer un house tour Porque esta cosa está espectacular O sea, el diseño Yo vi en Airbnb Que la señora decía Como en su resumen Que ella es diseñadora de interiores Y claramente lo es O sea, se le nota Miren esta belleza Cada esquina tiene un detalle No Demasiado lindo Acá tenemos la cocina Está toda equipada Realmente yo nunca había tenido esto Como que dejaran comida en el Airbnb Como de regalo Nos dejaron vino, cerveza, frutas, agua O sea, todo Acá tenemos la zona de lavandería Ustedes pueden creer que yo soy tan señora Que lo primero que hice cuando llegué fue Yo quiero esa aspiradora de Dyson Está en mi wishlist de cosas que quiero Aspiradora Bueno, yo les muestro estas cosas Porque pues acá también hay señoras Como yo que les encantan estas cositas Estas sillas me fascinaron Obviamente lo que le gana a esta casa Es la vista tan espectacular que tenemos Pero bueno Vamos a hablar de detalles Porque ustedes saben que A mí me encantan los detalles Porque pues también estuve diseño de interiores Y bueno, estas sillas Aquí claramente mi mamá Ya abrió una cerveza Pero miren cada detalle O sea, por favor La vista La vista Acá tenemos un jacuzzi Que funciona perfectamente Otros detalles de decoración Estas sillas Este bench No Esto está una locura O sea Me muero Aquí tenemos un baño súper lindo Bueno, tenemos el primer cuarto Que tiene dos camas Miren cada detalle O sea Yo me muero por esto O sea, esto Esta mesita de noche Me pareció espectacular La vista, por supuesto El tipo de camas No divino Acá tenemos otro baño Está completamente equipado También tiene Un montón de cosas Aquí estás Aquí está el baño Luego de eso Tenemos otro cuarto Me encanta Lo de madera Miren, por ejemplo Esta cama Es de madera Pero también tiene como Ay, no sé Voy a tomar muchas ideas Para próximos proyectos Tenemos una zona De televisión Salomón, saluda Salomón, saluda Salomón, cambiando Cada detalle Miren esto, por favor O sea Tiene en cada rinconcito Decoración Mira, libros para niños Este es el cuarto principal Por favor, vean Esta decoración tan hermosa Cada detalle La cama Ay no, me encantó Y por supuesto La vista Que creo que es como El mejor atractivo de la casa A este lado Tenemos el walk-in Closet O sea Nos dejó hasta Bolsitas para la playa No, me encantó Y el baño Salomón, playero Es todo lo que está bien En la vida Salo, playero Venga, mi amor Vamos a conocer el mar, hijo Vamos Pipe Te gusta Te gusta Te gusta ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tal vieron a Salomón conociendo el mar? Ahora vinimos acá a una zona de este lugar donde alquilamos Que es como una sala de juegos de niños Como cambian las vacaciones de uno Pero miren, está tan chévere Esto está súper, súper chévere Mira, mi amor, todo lo que hay Acá podemos venir mañana, hijo Miren esta belleza Mira, primero la luz Esto está muy cool Bueno, aquí ya llegamos Conseguimos comida Traté de buscar algo para Salomón Saludable Mis amores, cuando yo soy una persona Como, no sé, eso me gusta De mi maternidad, mi esposo puede decir A mí me encanta que Salomón Como saludable, que coma en casa Que coma quinoa, que coma auyama Panqueques de auyama, es lo que más le gusta Pero un día, como hoy Que pues estamos de viaje No hemos hecho mercado Le doy lo que encuentre Una versión, pues no sé qué Lo que yo pueda Entonces, por ejemplo, estamos comiendo aquí Arroz mar y tierra Lo único que quiere es yucas Le estoy tratando de dar La carnecita que viene con esto Pero, pues nada Así, así toca Les voy a mostrar cómo organizamos acá Para dormir con Salomón Pues porque no le trajimos cuna Pero miren cómo quedó este Súper cambuchito al lado nuestro Pues Salomón no duerme con nosotros Pero en esta situación es así La verdad, yo dije Metámoslo a la cama Y Felipe como no, amor Nos vamos a arrepentir Cuando metemos a la cama a Salomón Ninguno de los tres duerme bien Y cuando llegamos a la casa Pues el obvio extraña eso Entonces, bueno Es un despelote Así que decidimos, ¿no? Y, bueno Se solucionó ahí fácil Ese súper cambuchito Mis amores acá Story Salomón se está tomando una siesta Salomón playero caribeño Es como lo mejor que está en la vida Yo me estoy tomando acá Un coctelito Porque madre es responsable Muchísimas gracias Por acompañarnos en esta aventura Por hacer parte de nuestra vida De nuestro día a día De verdad que qué bendición tenerlos Nosotros seguiremos disfrutando Unos días más en este paraíso Con Salomón Con Pipe Con nuestra familia Y pues nada No olviden suscribirse a este canal Porque como me comprometí El año pasado No solo tendrán videos en diciembre Sino durante todo el año Así que no se despeguen De la familia De la A a la Z Los amo Y nos vemos a la próxima Me faltó el beso